Dicen también aquí, ¿por qué las tribus de Dan y Efraín no se mencionan entre los 144.000 sellados? Bueno, hay una, en el Génesis capítulo 49, cuando Jacob está muriendo y él profiere una profecía a todos sus 12 hijos, que se conoce como la profecía de las 12 tribus de Israel. Cuando Jacob va a morir y menciona a Dan, versículo 16, Génesis 49, 16, dice así, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Vemos que la profecía de Jacob es completamente negativa en cuanto a esta tribu. ¿Por qué? Porque sería un enemigo de Israel. Uno sería, ahora sí, que el Judas de las 12 tribus de Israel, Dan. Y por eso en Apocalipsis 17 es sustituido, porque Dios no lo considera verdaderamente como también Judas, recordamos, en Hechos 2, perdón, Hechos 1, que fue sustituido porque no fue considerado como los 12 apóstoles.